Ok, la siguiente canción es una canción que ha sido emblemática para mi carrera en la música norteña con Grupo Indeciso que tuve el gusto de haber participado en un dueto con mi gran amigo Saga Castronovo ahí del Grupo Trágico Ballet que nos atrevimos a grabar esta pequeña canción en rock a ver si les gusta esta versión acústica en la voz de un servidor de Lalo Cervantes Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar y me rodea una armadura de acero difícil de penetrar sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar y me lastime en lo profundo del alma que quieras terminar mi mente loca y sentirte segura no soporto valorar todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba mi voz se quiebra y estoy temblando de miedo sin ti no soy nada si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará será imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara me he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor que no me oyes y que no me abandones porque fuerte no soy me he arrepentido de todo mi mundo se acaba Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Y sin ti no soy nada, oh no Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí insistir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Hoy quedó este tema fuerte no soy Para todos mis amigos de Facebook Muchísimas gracias Esto fue Lalo Cervantes Gracias Gracias